salud familia por nuevos vídeos de cocina y muchas cosas más le vamos a agregar un poco de esto bueno muy buenos días todos y bienvenidos nuevamente al canal hace mucho tiempo que no nos vemos no mucho tiempo que no cocinamos un mes creo que sí bueno ellos estaban de viaje ya estuvimos en la provincia de nuevo brunswick visitando a mis suegros muchos estuvieron preguntando dónde está samuel no lo vemos en los vídeos él se fue un mes antes así que pasó dos meses por allá de un mes y ahora estamos de regreso nuevamente así que empezamos con la cocinada los videos de cocina no habían estado muy frecuentes el tema es que todavía seguimos en lockdown con el tema de la pandemia está casi todo cerrado hay restricciones por todos lados queremos ir a comprar carne así a a nuestro amigo el gaucho estamos esperando a ver si ahora en los próximos días se abren un poco las restricciones para poder movernos con más facilidad pero igualmente vamos a hacer algo no vamos a empezar con una picadita y por supuesto hace ya más de un mes que no tomo y noche estoy con una deshidratación que casi me tienen que hospitalizar así que hoy nos vamos a hidratar vamos a darle aquí ayer cuando estábamos en el supermercado nos conoció un muchacho de chile álex álex no sé cómo nos reconoció porque todos andamos con el barbijo borra porque si mierda así que sólo ves los ojitos y bueno no teníamos muy claro que vino y vamos a beber hoy con la comida que vamos a hacer y él nos recomendó este él es de chile y nos con nos recomendó el marqués casa concha cabernet sauvignon 2018 vale de maipo chile diciéndonos que es un vino muy bueno o sea que le hemos hecho caso y después ya que estuvimos por esa zona buscando vino encontramos este otro también que es una carmener misma bodega también concha y toro concha y toro si este es también del veinte dieciocho dos mil dieciocho y si los vamos a probar porque como siempre digo chile tiene unos vinazos así que los vamos a abrir los vamos a decantar un poquitito vamos a comer algo porque miren ya son las once y diez de la mañana y todavía ni hemos empezado a cocinar o sea que hoy vamos a comer tarde nos tenemos que cargar un poquitito el tanque con algo porque si no 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 vamos a poder aguantar y por supuesto unos vinitos usted tomar un vino ya tomamos vino todas las noches sí con los suegros y una copita chiquita de vino tinto con la cena bueno yo acá estuve ley seca estoy fuera de training con esto pero yo me entreno inmediatamente vamos abriendo empecemos con marqués entonces a ver al marqués lo vamos a dejar sin abolengo estoy un poquito oxidado para abrirlo también es increíble cómo se pierde la práctica eh pero lo bueno es que se agarra inmediatamente otra vez ok sentí como se queja sentís sí hasta la última gota muy bien me gustó la etiqueta la vamos a la colección por supuesto el vino número dos a este le tengo mucha fe esa varietal me gusta mucho a mí carmenere carmenere no se resiste checo no se quiere dejar vencer pero ahí adentro no te ibas a quedar pero mira parece una cuña el corcho este como está es así no se están chillando estos vinos chilenos esta mañana como lo sentís escuchar vamos probando no más no ya se ve que tiene un colorcito esto un rojo rubí amarronado salud familia por nuevos vídeos de cocina y muchas cosas más un lindo aroma guau sí 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 excelente como te extrañé un mes alejados y abandonados pero estamos nuevamente juntos salud no te guste qué tal no papá está bajando de peso cuántas libras ahora 30 muy bien 15 kilos faltan 10 más pero me voy a quedar sin se me está se me está desapareciendo la un cinturón y todo el baúl me va a tener que comprar ropa nueva es un guardro como se llama en español como en la traducción yo tampoco lo hace vestuario vestuario bueno vestuario de nuevo ahora porque todo me queda grande pero mejor así ahora no culpamos más la cámara no no ahora no que te hace más gordo de lo que son está hecho una ballena bueno vamos a aplicar algo queremos probar el otro vino que si tenemos un poco samuel bienvenido samuel lo que hay amigos hola como estamos que tenemos tengo hambre que tenemos a ver bueno hay salame de milán salame de milán picante prosciutto jamón crudo o jamón serrano como lo quieran llamar está como se llamaba bondiola creo que le dicen a esta esto es lo mismo salame jamón queso cacho cavallo ya que sobre estos son quesos segunda y este se llama como una pasta es una pasta de garbanzos si es una comida que viene de la zona de los países árabes ¿no? y bueno pan baguette pan negro este está bien interesante artesanal ya con higos higos y nueces ya se ve bien rico ok empecemos atacamos si atacamos provecho provecho para mí salame picante muy bueno o será porque hace tantos meses que no como algo así que uno le siente el sabor para mí sin sin desayuno sin desayuno ya y qué hora es once y once y media once y media ya vamos a comer algo y así podamos la cocina y empezamos la cocinada ok todo todo está nervioso guau qué está pasando porque todo porque bueno estuvimos comiendo disfrutando esa rica picada les mostramos lo que queda pasaron pasaron las huestes de atila por acá donde pasan donde estaba varios no crece hierba aquí tampoco no crece más nada no quedó nada ahora vamos a probar el el otro vinito chileno este el carmenere carmenere a este le tengo fe mucha fe la familia este hidrata muy bien la verdad que recomendable dos finos recomendable tenemos que aflojarle un poco para que quede para la comida tercer botella no está permitido solo dos dos es suficiente fue una muy buena idea hacerle caso a nuestro amigo que nos recomendó este estos vinitos nos vamos a la cocina a la cocina vamos vamos para acá como cuando eras un baby y tomabas las de tal de tu mamá ahí prendete como más mira no 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 te agarra, te agarra, te agarra, te agarra esa, ¿qué hacemos? Ok, el plato de hoy. Estamos llenos, estamos bien bebidos, se nos fue las ganas de cocinar. Dejamos para mañana. Ok, el plato de hoy. El plato de hoy, la verdad es que ni sabemos cómo se llama en español, no tiene traducción. Lo más cercano sería como un pastel de carne. Pero no es un pastel. No es. Porque no tiene masa. No, es solo carne. Yo me acuerdo cuando éramos chicos, esto va para la gente de de Argentina, tal vez, porque capaz que en otros países no se lo nombraba así. Pero mi mamá cuando hacía este esta comida le decía tortinflon o una cosa por el estilo. Si alguien alguna vez escuchó ese nombre que nos deje saber en los comentarios. Porque la verdad que no sabemos cómo llamarlo. ¿No? Pilar. Yo creo esa época cuando nosotros éramos chicos, no sé, hoy todavía, si se hace generalmente en las casas cada día de la semana se hacía una comida distinta. Ajá. Entonces vos estabas en la escuela y hablabas con tus compañeros, che, ¿qué comen hoy en tu casa? Uh, hoy es lunes, hoy tenemos milanesa. Y el otro, uno, nosotros tenemos un pastel de papa. El otro, polenta. Y pero íbamos, íbamos variando, digamos, el lunes una cosa, el martes otra cosa, y había un día de la semana que mi mamá hacía esta comida, pero no me puedo acordar el nombre que le daba ella. Era algo con tortinflon, gordinflon, una cosa por el estilo. Gordo inflon. No, no era gordinflon. Tortinflon, creo que era. Pero nosotros lo conocíamos por ese nombre, ah, ya sabíamos lo que íbamos a comer. Y es más, cuando llegamos a Nueva York, el primer tiempo, también se hacía en mi casa, y lo llevábamos para el almuerzo. OK. La bolsita, como se hace aquí en Norteamérica, que todos llevan la bolsita con el almuerzo, y llevábamos sándwich de este tipo de plato que vamos a hacer hoy. Pero bueno, suficiente con tratar de encontrarle el nombre, ustedes cuando lo vean, lo van a reconocer, en inglés se llama, ¿OK? No el cantante, es la comida, ¿y qué lleva? Lleva carne de res, lleva carne de de puerco, yo le voy a poner esta que son salchichas que ya están condimentadas, chorizo, pero le voy a sacar la piel, le voy a poner solo el relleno, lleva jamón, este jamón al azúcar marrón, vendría a ser, OK, brown sugar ham, cortado en cubos, lleva huevos, perejil, ajo, queso parmigiano, le vamos a poner un poquito de especias de Perú, lleva tomillo, un poquito de comino, paprika, esta es salsa picante, esa famosa Frank Red Hot. I put that in everything, right? Sí. Hay una propaganda acá sobre esta salsa que el tipo dice, yo pongo esa en todas las comidas, pero no dice la, no dice a qué palabra se refiere, ¿no? Pan. Pan rallado. OK. Y jamón, jamón, perdón, bacon, bacon, sí, tanceta almada, zanahorias, cebolla, y peppers de dos color, o sea, morrones de dos colores, y para acompañar este plato, vamos a hacer unas papas al horno, que ya las van a ver, eso viene después, OK, vamos empezando con esto, porque si no, se van a marear, y no van a querer hacer nada, van a decir, oh, muy complicado, muy difícil, tanta cosa, tanta información de golpe, empezamos. OK, primer paso. La carne de res, que necesitan una buena, un buen corte de carne, ¿sí? Ahí está. O lo pongo todo y después hacemos albóndiga. Sí, también, ya para usar toda la carne, si quieres. Ya que estamos, la condimentamos todas, y después, si sobra, le hacemos unas albóndigas, o hacemos algunas otras cosas. Venga, para aquí ustedes. Ustedes ya saben cómo es, le sacamos la carne de la tripa. Me gusta usar esto porque ya viene condimentado, o sea, que le da un sabor totalmente distinto. Estas son picantes. Estas son picantes. Creo que compramos las italianas, ¿no? Italiana picante. Sí. Lo único que le saco la la tripa, ¿no? Todo. ¿Qué pasó? Te asustaste todo. ¿Qué están cocinando? ¿Quieres ver? A ver. A ver, fíjate. ¿Qué está cocinando papá? Hay que subir y mirar. Up. Up, up. Up, up. Up, up. A ver, hay que subir. ¿Qué está haciendo papá? Uy, está, mira. Es una salchicha. Una pequeña palabra, un consejo. Esto lleva cebolla y lleva morrones de ambos colores, lleva zanahoria y un poco de ajo, ¿OK? Ahora, si nosotros ponemos todo esto crudo en la carne, eso después va a ir todo al horno, ¿sí? Es como que se va a cocinar, pero no se va a cocinar con ese sabor que uno anda buscando. Entonces, lo que hacemos primero, lo vamos a freír un poquito, un pequeño sofrito, así, agarra ese gustito a fritura, y la cebolla se va a caramelizar un poco. Entonces, cuando lo incorporamos con la carne, después va a tener otro sabor ahí adentro, ¿ah? Así que vamos a alargar. Ok, el ajo, casi al final, para que no se queme, ¿OK? ¿No? De momento está un poco complicado entender qué es lo que estamos haciendo, pero cuando lo empiecen a a ver, este video lo tienen que ver hasta el final, si no, no lo van a entender, ¿OK? Aquí ya tenemos la carne de res, la carne de cerdo, y la salchicha sin piel, ¿OK? No salchicha, es chorizo español. Entonces, eso ya lo tenemos bastante mezcladito. Ahora le vamos a empezar a añadir los ingredientes. Aquí tenemos el jamón con azúcar marrón, le vamos a agregar un poco de esto. Este ya saben lo que es, ¿no? Cierto, perejil. Ok, un poco de tomillo. Este es de nuestro jardín. Tomillo fresco. Un poco de comino. Ponle un poquito de paprika, dale un poquito de ese color rojizo que le da la paprika. Un poco de sal. Ojo con la sal, si usted usó la el chorizo, porque eso ya viene con condimentos, entonces no se quiere extralimitar con el tema de la sal. Un poco de pimienta. Tres o cuatro huevos batidos. Ahí van. Media taza. Nosotros vamos a usar algo que acá en Norteamérica se llama buttermilk o leche mantecada vendría a ser. Usted puede usar leche común o puede usar el yogur blanco sin sabor. Último ingrediente, el pan rallado. OK, más o menos una taza le vamos a agregar un poco más, un poco menos. El ingrediente sorpresa le vamos a poner. Ahí va. Una. Dos. OK. Todo lo que necesitamos. Ahora me voy a convertir en el que no le gusta el todo. Porque esto hay que mezclarlo súper bien, pero para mezclarlo, hay que meterle mano. Va a sobrar bastante acá. OK. Ahí entraron las verduras que estábamos friendo, pero no se las puede poner caliente porque le va a cocinar el huevo inmediatamente. Entonces lo que hicimos nosotros es las sacamos ahí en un plato, las pusimos ahí afuera por cinco minutos con dieciocho grados bajo cero. Un un momento. Sí. Sí. El todo se enojó, está ladrando, quién sabe a qué hay afuera. Como les digo, la sacamos ahí afuera al al elemento de dieciocho grados bajo cero y ahí están bien fresquitas y listas para ser incorporada también. Tiene que quedar todo bien mezcladito. Necesitamos un molde. En este caso yo voy a usar este que es un pírex, pero usted también puede usar uno de esos que que son para hacer. Budín de pan. Budín de pan, ¿no? Que son de metal y son un poquito más angostos, tal vez un poquitito más altos, ¿no? Entonces, aquí tenemos bacon. Ahí lo tienen. Entonces la panceta se le pone una cama y después se le pone en los bordes, pero que quede un pedazo saliente, digamos. No, 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 no. Wow. Tanta, tan, 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 tan. Despacito. Despacito. Oh, wow. Muy bien. Ya. Ya. A ver. La parte más importante y más difícil de todo esto es cuando uno la da vuelta, ¿OK? Y lo tiene que levantar al molde despacito para que no se le desarme, para que no se le escape por los costados. También tiene que ver de que el relleno la carne tenga una masa consistente que no esté líquida que no le ponga ni mucha leche ni mucho huevo tiene que estar como para que se apelmase no como cuando hace una albóndiga y uno la deja pero viene apelmazada que queda con forma bueno así tiene que quedar adentro del molde porque si lo hace muy líquido cuando lo de vuelta puede tener una tendencia a querer desparramarse y no mantener la forma si ahora vamos a hacerle una salsa para ponerle encima y vamos a ir a la cocina y yo le voy a mostrar cómo la tiene que hacer si usted no tiene el bacon este también lo puede hacer sin el bacon ok hace exactamente lo mismo que hice yo en el molde todo y si quiere lo puede cocinar en el horno en el molde y después lo corta adentro del molde en porciones o también lo puede desmoldar así ahora si no usa el bacon porque esto es todo grasa digamos grasoso y no se pega al molde entonces si usted no le va a poner en la panceta esta le aconsejo que le pase un poquitito de aceite al molde antes de poner la carne adentro cosa que si después lo quiere desmoldar no se le va a pegar en los bordes vamos a empezar con el glaze más o menos una taza de ketchup azúcar morena una dos tres opcional un poco de salsa picante ahí está entonces aquí tenemos lo que en inglés se llama el glaze el glaseado el azúcar derretido con el ketchup un poquito de salsa picante si quiere si no le gusta el picante no le ponga esa parte ahora vamos a empezar a pintarlo esto es lo que le va a dar ese colorcito irresistible bien pintadito por todos lados nada de olvidarse algún pedazo ahora se va al horno 200 grados centígrados más o menos una hora una hora y cuarto y lo vamos a verificar cómo está porque como esto tiene puerco carne de cerdo la temperatura interna tiene que llegar a ciento cuarenta y cinco grados ok ahora continuamos con el plato de acompañamiento las papas y las papas que serían unas torrecitas con queso parmesano hay que cortarlas bien finitas si así en rebanadas y tiene un aparato de esto si no con el cuchillo traté de cortar lo más pequeño posible acabo de radar las papas usando este aparato no sé muy bien cómo se llama pero en español para cortar papas en rodajas y uno puede controlar finitas o qué tan anchas las quiere sacar con este botoncito acá arriba sí más o menos será esto un milímetro y medio dos milímetros tal vez y ya eso fue que ocho papas ahora el próximo paso las vamos a condimentar un poco mantequilla queso rallado y no sé qué más lo vamos a llamar a mi papá él sabe la receta y seguimos aquí en la cocina continuamos las papitas están listas el trabajo de audrey ya dos milímetros más o menos como tienen que quedar ya así nosotros la dejamos con cáscara estas son las papas la cáscara es súper finita es la papa limpia esa que parece que no tiene cáscara cuando ya las tienen así tenemos unos moldes le pueden poner aceite mantequilla para que no se les pegue a esto le vamos a poner unas cuatro cucharadas de azul de mantequilla derretida creo que cuatro cucharadas sopera sopera sí porque no las otras son cuatro cucharitas cucharadas cucharitas una taza dice mamá una taza de mantequilla tres de queso parmigiano parmigiano relleno y después le podemos poner un poquito encima como nevado yo como siempre soy un poco glotón le pongo cuatro sal de ajo una cuchara de té más o menos sería algo así verdad me pasé una cucharada bien llena exacto tomillo eso no hay mucho problema más o menos también una cucharadita una cucharada de tomillo un poquito más de cucharada es cucharada sopera sí tomillo pimienta fresca esta que se muele en el acto es a la que quieren a sal ahora el secreto está en mezclar todo esto sin derramarlo muy serio todo la vueltita para que toda la papa tiene que llegar a a tener sabor no y aparte la mantequilla entre capa y capa va a hacer que se cocine mejor también vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas porque si no esto no va a salir bien bien masajeado todo esto sí gente es la parte más importante de todo el proceso entonces ahora lo que hacemos nos vamos a ir agarrando una cantidad de así también se lo puede dar forma de flor no he visto que algunos le hacen como los pétalos de una rosa y lo arman una técnica más complicada tal vez en el otro molde si quieres hago flores ok tú vas a hacer las flores ok vamos a ver y florea la vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 enfermeras, todo ese tipo de gente, policía, pueblos originarios, y después este la gente de las residencias de personas mayores, pero el resto de la población no hay absolutamente ningún lado donde uno pueda ir a vacunarse. No. Lo que sí que ahora han impuesto una cuarentena para la gente que llega del extranjero, ¿no? Se van a tener que quedar en un hotel hasta que llegue el resultado del del hisopado y después tiene que hacer catorce días de cuarentena en en su casa. Y bueno, nosotros no sabemos entonces cuándo vamos a poder hacer lindos videos y poder salir otra vez a a dar vueltas porque en realidad tenemos que estar no aislados porque podemos salir de la casa pero no se se trata de que la gente que si no tiene que hacer algo súper importante o algún trabajo que que remiente se se requiere que anden dando vueltas por todos lados, ¿no? Más que nada salir a caminar a un parque, ir a hacer las compras en los supermercados que están abiertos, todo eso está bien. Y las otras tiendas, bueno, hay que comprar online y te entregan en la vereda. Así estamos. Así estamos y bueno, haremos algunos asaditos en la nieve, tal vez vamos a alargar un poco ahí a derretir un poco la nieve del patio con algún asado. A ver si se viene una tormenta de nieve, sería lindo hacer el asado ese día. Así, con la tormenta de nieve. Con la nevada, ¿no? Sí. Así que sí. ¿Se ha estado loco? Se ha estado loco. Eso es. Ya. Eso es más o menos lo que lo que ha estado sucediendo, tratamos de filmar lo más posible, y bueno, yo estoy trabajando algunos días por semana también, todos los que estábamos jubilados y retirados en esta cuadra, hemos tenido que volver a a trabajar, el señor de aquí, una casa más allá de de la nuestra, también regresó a estaba jubilado y también regresó a a trabajar, otro vecino, dos casas más allá, que estaba retirado, también volvió a trabajar, yo que también estaba retirado, me han pedido de por favor que ayude, porque claro, al haber gente enferma y a ver eh eh la 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 vida, la economía no se puede frenar, entonces, nosotros que ya estábamos más más o menos eh en las pasturas verdes eh tratando de disfrutar un poco y descansando, es como que hemos tenido que volver otra vez al al rodeo, si se quiere, pero bueno, eh al país le hace falta la mano de obra y y no hay que no hay que negarse en situaciones como esta. Al muchacho que yo lo estoy ayudando, se le enfermaron siete personas que trabajan con él, ¿qué puede hacer? El trabajo lo tiene que terminar, lo tiene que entregar y así que bueno, sí, esas son las novedades. Bueno. Bueno. Nos vamos despidiendo y ya nos estamos viendo en una semanita con otra receta sorpresa. Vamos a preparar aquí en la cocina. Así que chau chau, que tengan una buena semana. A la próxima. Pasen lindo. Chaucito. 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 Cha